El Vaticano el día de hoy ha decidido fulminar un monasterio completo de las Carmelitas en Texas por una acusación muy dudosa, muy dudosa. ¿Qué pasa cuando las monjas no se someten a la autoridad del obispo? ¿O qué pasa cuando el obispo es abusivo en la iglesia católica? ¿Puede hacer lo que quiera? Pues al parecer sí. Al parecer han decidido fulminar un monasterio por un proceso dudoso, sobre todo muy oscuro, y no sabemos los intereses que tengan sobre esto. Pero por si acaso, el Vaticano fulmina, extingue, termina monasterios por corrichos, por cumplir gustos o por uso de poder. Vamos a verlo a continuación. O marchas, como dice el Señor, o no marchas. Así reza un refrán en el mundo de la iglesia católica y eso es una verdad. O te sometes a lo que dicen las altas jerarquías, o no te sometes, o te van a ir, o te van a quitar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando las monjas tienen un comportamiento raro, feo, triste? Bueno, pues se tienen que tomar cárcel en el asunto del obispo. Claro que está. Pero por otro lado también, ¿qué pasa cuando es el obispo el que tiene comportamiento terrible? Y sobre todo tiene un apoyo brutal, descomunal por Roma. La cosa se pone muy distinta y cambia la situación completamente por lo que está pasando el día de hoy en la iglesia de Jesús. El día de hoy tenemos un caso muy particular, el Papa Francisco con su sínodo sobre la sinodalidad, ¿verdad? Extingue, decide eliminar un monasterio por completo. Completo. Bueno, no todas tuvieron la culpa. Pero vamos a ver a continuación esta información para que usted la pueda entender y la pueda analizar. Es en Texas, el obispo de Fort Worth, Mitchell Olson, ha comunicado la decisión del Vaticano de disolver el monasterio de Santísimo Trinidad en Arlington, Texas. La medida dictada por el dicasterio para la institución de la vida consagrada, la sociedad de la vida apostólica, todo 28 de noviembre del 24, pone fin a una situación marcada por muchas controversias desde el inicio, que fue en abril del dos mil veintitrés. El obispo Olson explicó que el proceso comenzó con la confesión de la expriora del monasterio, quien admitió una grave falta contra el contra el voto de castidad con un sacerdote. Confusión, confesión, según el comunicado, es registrada como parte de un procedimiento judicial civil interpuesto por el expriora contra el propio obispo y su diócesis. Desde entonces, las actuaciones de la diócesis han seguido las directrices del dicasterio canónico y las instrucciones del Vaticano con el objetivo de actuar con justicia y misericordia. Un asilo expresó el prelado, declaraciones sobre el estado de las exreligiosas. El comunicado, el obispo de Olson, aclaró que las exmonjas que pertenecen a las instalaciones del antiguo monasterio ya no son religiosas. El Vaticano las expulsó de la vida consagrada en el pasado mes de octubre y se encontraron conmigo en la presionidad sacerdotal San Pío X. El obispo subraya que, pese a sus afirmaciones públicas, no tienen derecho a identificarse como monjas ni como carmelitas. El obispo también advirtió que cualquier misa o sacramento celebrado en el antiguo monasterio es ilícito oficiado por sacerdotes sin facultades ni permiso para actuar en la diócesis de Fort Worth. Seguro que los fieles católicos no deben asistir a estas ceremonias, pues hacerlo daña la comunión con la iglesia católica. Olson expresó su tristeza por la situación, calificándola como una herida profunda en el cuerpo de Cristo. Mismo invitó a los fieles a rezar por la sanación, la reconciliación y la conversión de las exreligiosas, quienes según él han abandonado la vida religiosa y se han separado de la comunión con la iglesia católica. El comunicado completo del obispo va acompañado del decreto del Vaticano en el casero para la vida consagrada que confirma la decisión tomada. Cualquier persona que escuche este comunicado y estos textos dicen, oh, sí, cierto. Qué bueno que el obispo intervino. Pero analizando las cosas, analizando la situación y cómo es la justicia vaticana, el día de hoy, con todo respeto, de todo lo que se mueva en el Vaticano se debe dudar, de todo lo que venga de Roma se debe dudar y se debe analizar con lupa, mis hermanos en Cristo. Aquí en este otro artículo que tenemos sobre el informe de este de este proceso de esas exreligiosas expulsadas por el Papa, expulsadas por él, bueno, y por el dicasterio, dice aquí el otro punto. No vamos a entrar en el fondo del asunto porque no tenemos datos completos. Pero aunque fuera cierto, no es como para suprimir un monasterio completo y del todo. El procedimiento es más que discutible. El obispo de Arlington inició una investigación canónica sobre una supuesta, no queda claro, supuesta relación sexual entre la priora, el monasterio de la Santísima Trinidad de Arlington, un sacerdote de otra diócesis. La actitud del obispo iba más allá de sus competencias. Se le confiere el derecho canónico incluso, e incluso miró los móviles y el ordenador de la monja. Estos hechos son muy graves y la Santa Sede, que pretende ocuparse de los abusos solo para complacer a las cámaras, a un silencio y apoyar al obispo. El monasterio de la Santísima Trinidad y Supriora presentaron una demanda millonaria contra el obispo y la diócesis. El castillo está todavía dirigido en la práctica por su excelencia, monseñor José Rodríguez Carmayo, y todas las decisiones las tomaba él. El obispo consiguió un decreto que le nombraba comisario papal del monasterio. El siguiente dictó el decreto de claustración de las religiosas acusadas todos según la famosa misericordia. Prohibida la práctica y la participación de los fieles en las celebraciones en el monasterio, el dicasterio reconoció que el decreto que nombraba el comisario era malo, nulo. Hay que notificar el derecho del dicasterio para la institución de la vida consagrada y socialidad de la vida católica por el que se suprime el monasterio. La justicia por lo eclesiástico está en horas muy bajas. Tenemos que el tribunal en Texas arroje mal luz sobre esto. Todo es un montaje del obispo para quedarse con el monasterio. El asunto es grave, las acusaciones son terribles, pero no sabemos hasta dónde llegaron, si son supuestas o no. Porque el obispo quería atacar a las monjas a fuerzas del monasterio. De hecho, el asunto es que no ponen al sacerdote, al sacerdote no lo exhiben, solo las monjas. Y se van con la idea de que, bueno, pues tienen que expulsarlas a ellas y al cura no. De otras diócesis no dan datos, no arrojan luz. Y la verdad, como se juzga en el Vaticano, no es, no es para creernos nada de lo que digan. Y sobre todo para quitar el monasterio y para prohibir a los fieles que no asistan a esa, a ese monasterio y a las misas. Se le aparten a sacerdotal San Pío X. Las cosas en la iglesia están muy revueltas. Los obispos no entienden, mis queridos hermanos de Cristo. Y podemos aquí ver una prueba más de lo terrible que están las vocaciones religiosas y lo terrible que dirigen las diócesis los obispos.